Este es el juego, se llama Gartic Show. Yo tengo que hacer un dibujo y ustedes tienen que adivinarlo. Adivine el dibujo del streamer, gana.sili de clasificación. Elige una palabra. Esto ustedes no lo ven porque mi cámara está encima de esto, pero a mí se me da la pintura, gente. No se me da el dibujo. Eso es un círculo. Jamás van a adivinar a este pedo, güey. ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé cómo los puedo ayudar, ya sé cómo los puedo ayudar a adivinar. ¡Eh! ¡Sí! ¡Santinico! Esta va a estar fácil, güey. Fácil. Mis habilidades son impresionantes. La madre, güey, es que se me olvida cómo tienen las caras. Si tuviera otro color, güey. La madre, esto está muy difícil, güey. Esto está muy difícil, güey. Es que van a decir un oso y no es un oso, güey. ¡Uh! Ya sé cómo van a adivinar, ya sé cómo van a adivinar, ya sé cómo van a adivinar. La cola es clave. Ah, es que van a decir ratón, güey. ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Con este, con este, con este, con este, con este, con este, con este. Sí, 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 sí. ¡No! Me tardé mucho, güey. Me tardé mucho, güey. Necesito un fondo negro, güey, para que puedan verlo. Esto es así. Es muy evidente, ¿no? Muy evidente. Ahora, ¿cómo se le llama a esta parte de aquí? A la de arriba. ¡Sí! No mames, soy una profesional, güey. Nevera, Nevera también contaba, güey. Esto es clave, ¿ok? Es clave. No me acuerdo cómo se escribe, güey. ¡Bien! Después del mono ratón todo es posible. Ya le agarramos el pedo. Vamos a ponerle 10 rondas. Si no la adivinan, me voy a sentir muy mal. No, es que les digo, güey, tengo mucho artista. Ahora, lo importante. Así. ¡Sí! Puedo hacérselas fácil, güey. Ignoren la esquina de abajo, güey. Ignoren esto, güey. Ok, lo que nos importa es lo amarillo. ¿Cómo se llama lo amarillo? Esto está quedando muy mal. ¡Sí! El camino amarillo. ¡Uy! Este está muy fácil, güey. Este está muy fácil. ¡Bien! Esta vez está muy fácil, güey. Ojo al detalle. Con eso deberían de saber, güey, de una vez. Pero con esto... Me encantó que lo adivinaron cuando cagué en mi dibujo. Y ahora va a quedar para siempre como un error. Esto es lo importante. ¿Cómo se le llama a estos palitos? ¿Sabes con qué los sirven? Con papas. Y vamos a ponerle katsu. ¿Palitos de pizza? ¿Cómo va a ser palitos de pizza? Baguette. ¿Cómo va a ser una baguette? No es queso. No son nachos. No es un sándwich, güey. Esto sí lo van a entender. Esto está fácil. Pero no es lo que nos importa. Esto es lo que nos importa. Esto de aquí es lo que nos importa. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo va a ser un perro, güey? ¿Cómo va a ser un perro? A ver, voy a intentar este. Uy, o el otro. Creo que el otro. No, sí, voy a hacer este. No se dejen, no se dejen guiar, ¿ok? Por las apariencias. Esto es lo que nos importa. ¡A huevo! En mi perra vida hubiera imaginado escribir este huevo. Voy a hacerles dos tipos. Ese puede ser uno. Y conozco otros que son así. ¿Cómo sabes, güey? Yo hubiera dicho, güey. Rectángulo. Viene. Y aquí hay como así. Y a veces azulito aquí. El pedo de este juego es que tienes que ser muy específico, güey. Y vamos a poner esto de aquí. Es lo que nos importa. ¿Cómo se le llama eso? Un pastito por aquí. Un pastito por acá. Agua. ¡Bien! ¡Güey! ¡Jamás! Esa palabra definitivamente no está en mi vocabulario, güey. Siento que el color rojo es como más evidente. ¡Bien! ¿Mochila? Sí, sí tiene cara de mochila. ¡Bien! Espera, quiero ver su respuesta. Océano, pez. Pez te la paso. Océano, no lo sé. Acuario. No sé si hubiera sido esa mi elección. Serpiente. Sí, lo veía venir. Y anguila. Es correcto. Vamos a poner esto así. Negro. Y esto. Lo que nos interesa son estos de aquí. ¡Madre! ¿Cómo no hay formas, güey? ¿Cómo no hay...? No estoy viendo sus respuestas, güey. Porque estoy dibujando. ¡Madre! Es que no lo van a adivinar, güey. Ahí está. Ya sé, ya sé, ya sé. Les voy a poner por acá. Que creo que les va a servir. ¿Por qué? ¡No! Dientes estuvo muy cerca. ¡Muela! Pusiste muela. Si no, muela, güey. ¡No! Era para que le hubiera contado, güey. ¡No! Sophie sí la habías adivinado. ¡Ah! Y Nunquitzo también la había puesto antes, güey. También puso muelas. ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ay no! ¡La dislexia! ¡La dislexia, güey! ¡Ah! ¡Ah! Borremos este momento de la existencia, güey. ¡Ay no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos con la última palabra! ¡Piensa en playa! ¿Ok? ¡Playa! Me siento altamente ofendida, güey. Nadie dijo mínimo gaviota, güey. ¡Paloma te la paso! ¡Pelica no va! ¡Puta madre! ¡Gracias! 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 Gracias.